mi querido área de sol luna ascendente o menos bienvenido y bienvenida y hoy te invito para que revisemos esa energía esa proyección energética para este año 2021 que ya está en curso vamos a revisar el amor el amor en pareja para quienes están en pareja o casados vamos a mirar el amor la energía del amor como fluye como la perspectiva para los solteros en este año 2021 y por supuesto el dinero las finanzas el trabajo y el desarrollo espiritual y aquí ya tenemos el primer mensaje consejo para la energía general del año para ti aries y nos habla el príncipe angélico del sur y te dice el siguiente mensaje de oírse todo dolor y tensión mientras floto en el mar del amor divino libera las tensiones este año practica yoga hace ejercicio trata de sanar esos dolores de experiencias con personas pasadas o circunstancias para que empieces a soltar empiezas a liberar así que aries vamos a mirar cómo va tu energía en general vamos a ver esa energía general en el amor para ti vamos a mirar la energía general para para ti en general para este año 2021 aries te recuerdo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien en especial así que puede coincidir total o parcialmente y si no coincida darle tiempo al tiempo estamos hablando de la energía de la proyección energética un año para unos puede verse más rápido para otros una temporada así que bueno vamos a comenzar la energía en el amor para aries sol luna ascendente o menos en este 2021 cuál es la proyección energética general para el amor de aries en este 2021 bueno mi querido aries esto me encanta es excelente para ti y tenemos pues algunos de algunos de ustedes en este momento están abriendo están abriéndose a la protección del arcángel miguel le recomiendo le recomiendo mucho para este año trabajar con el arcángel miguel para que aquí protege estamos hablando de amor si esta lectura esta esta sección va enfocada al amor pero también para cualquier área de su vida el arcángel miguel y te va a enseñar una oración que debes practicar claro si tú quieres en la noche para que se proteja tu sueño en la mañana al despertarte y dice así san miguel 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 a mi derecha san miguel a mi izquierda san miguel san miguel en frente de mí san miguel por encima de mí por medio de tu luz así es y hecho está hecho está hecho está gracias 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 enfocas todas tus noches y todos tus mañanas todos tus días y ya vas a ver cómo tu energía se va renovando y se abren muchas posibilidades para ti en todos los niveles en el amor todas las puertas hay múltiples posibilidades digamos que tienes el mundo a tus pies si estás soltero soltera se van a abrir muchas puertas para ti muchas puertas en el amor así que es momento de dejar esa ansiedad para liberar libera ese pasado que te da de pronto a veces preocupación depresión y que el pensar en el futuro al estar bajo esa vibración pues te genera un poco de ansiedad libera este año es para perdonar liberar la ansiedad liberar la ansiedad es liberar como ese ese deseo de que de temor a qué va a pasar en el futuro confía fluye a su trabajo simplemente entrégate al amor conoce aquí algo importante se inicia un nuevo ciclo para ti en el amor en el amor ahora vamos a mirar para los solteros en qué consiste ese nuevo ciclo puede ser una una apertura a nueva pareja y vamos a ver qué más nos habla para las personas casadas y con un compromiso así que vamos a mirar el amor el amor para para los solteros vamos aries amor para los solteros la proyección energética para aries sol luna ascendente o menos soltera la proyección energética para este 2021 qué consejos que proyección energética nos da mira definitivamente definitivamente se abren las puertas para ti las puertas múltiples posibilidades posibilidades seleccionar y también en ese amor de pareja se requiere que aprecies mucho de las pequeñas cosas los pequeños detalles vas a estar con personas muy detallistas que les gusta dar y recibir detalles así que es una buena práctica que entres en el dar y recibir y el ángel del amor está contigo está contigo aries si de pronto si o sea si esta ansiedad de pensar no este año si voy a conseguir pareja libérate libérate de eso comunícate al arcángel miguel que te proteja para conseguir una buena pareja de manera apropiada segura y adecuada para ti el tiempo la divinidad lo sabe pero recuerda que tú eres quien hace que el milagro llegue a ti con tu luz vibrando en alta frecuencia así que me encanta me encanta esta proyección energética para ti aries si estás soltero y vamos a revisar que nos dice que nos dice para ti esta proyección energética para solteros perdón para casados personas que estén en alguna relación vamos a mirar que dicen para ti que dicen para ti para quienes ya tienen una relación están casados con la proyección energética para este año 2021 bueno bueno aquí tenemos bueno una se requiere mucha conexión angelical con la espiritualidad mira acá tenemos el arcángel muriel para trabajar este desarrollo de este séptimo centro energético sí para conectar con la divinidad tú debes enfocarte muy bien en qué es lo que quieres para dónde vas si hay si se presentan algunas dificultades para ti si estás casado o tienes una pareja una relación esto pasa esto pasa puede ser por inconvenientes malos entendidos por eso la importancia de comunicar de estar muy enfocado con con la divinidad y recuerda trabajar mucho tu autoestima en la forma en que tú te quieres y te aprecias así te van a querer y a valorar los demás te piden mucha estrategia mucha estrategia mucha acción mucho movimiento si el manejo delicado de apreciación de tu relación de pareja si hay momentos de dificultad esa dificultad pasa y te va a llevar a un nuevo ciclo ahora veíamos esa energía general que se abre múltiples puertas tú para ti que ya tienes una relación de pareja ese cambio de ciclo puede ser una renovación con la misma pareja que haya un entendimiento una conversación que tú te enfoques mucho en tu autoestima en trabajar este plexo solar te recomiendo mucho los baños de sol el ejercicio movimientos de caderas correcto tal recordarte que el ejercicio es muy importante para ti muy importante para ti vamos a mirar los ángeles del amor que nos dicen para ti aries que tienes una relación tienes pareja vamos a mirar que hay para ti bueno aquí como esta es una energía general también puede haber esta energía que nos cura para solteros vamos a mirar bueno acá acá aries te decía que pueden haber inconvenientes malos entendidos pero que debe ser muy estratégico muy estratégica a la hora de trabajar entonces qué pasa aquí vienen esas reconciliaciones y por eso es tan importante hablar comunicarse saber qué es lo que quiere uno del otro que está dispuesto a dar a recibir y es muy bueno que si estás en una relación si estás empezando hola la estás empezando la vas a comenzar a lo largo del año pues que tengas paciencia y se respeten los procesos de la relación podemos ver también que esta persona puede tener una gran codependencia emocional contigo y que eso puede ser parte de las dificultades que a ti no te guste pues que alguien sea tan dependiente de ti sí que al final demuestre que tú sientas que la persona es un poco celosa que quiera como atraparte o amarrarte entonces de pronto esos inconvenientes pueden venir allí así que debes estar muy conectado con la divinidad con tu fuente interior con tu autoestima para definir exactamente qué es lo que quieres de una relación y ser muy estratégico muy estratégico porque pueden surgir dificultades reconciliaciones permanentes entonces ya es que no desgastes esa energía y que sepa muy bien manejarlas en ese momento cuando hayan esas dificultades vamos a mirar ahora que nos dicen los ángeles que nos dicen los ángeles del amor para ti que está soltero que está soltero los ángeles del amor para ti aries soltero mira aquí viene una persona que está seguro de que seguro o segura de que eres tú de que eres tú esa persona indicada y estamos hablando de que puede ser alguien que tú ya conozcas o que estés muy cerca o que estés conociendo en este momento viene momento de mucha conquista una proyección energética un año recuerda que esto es estamos mirando a un año 2021 viene el coqueteo picardía te vas a ver como muy muy sensual atractivo para para quienes te rodean para para todas las personas que te rodean y de pronto pues puedes sentir que las finanzas o el trabajo pueda influir en esa relación que estés empezando porque haya exceso de trabajo también de parte tuya o de esa persona pero más bien lo puedes sentir tú de parte de la otra persona como que si no te estuviera dedicando tiempo pero con diálogo y organización puedes llevar a cabo esta tarea vamos a mirar ahora esa proyección energética me gusta me gusta esta proyección energética general al 2021 y recuerda pues que también semanalmente estamos revisando ese movimiento ese flujo de energía vamos a ver qué nos dice la energía para ti aries en él en él en las finanzas proyectos trabajos que nos dicen para ti esta proyección energética para aries en el dinero trabajo de que nos habla para ti aries son luna ascendente o menos me gusta mucho esta energía bueno me encanta me encanta y mira que para ti aries está muy asociado el tema de trabajo dinero con temas de amor puede ser que conozcas a esa persona si está soltero con los que esa persona en tu medio laboral puede ser en tu misma oficina o en el entorno del trabajo porque se conozcan porque tengan que hacer actividades juntos clientes proveedores y esa persona pues que está en medio de tu trabajo está dispuesto dispuesta a entregar del corazón y también a construir contigo una proyección económica y también nos habla acá esta energía del dinero está muy asociada al equilibrio con la pareja en fue entregale mucho la fe y la confianza de tus trabajos de tus ingresos para que te dé la sabiduría para manejarlo a este hermano mayor a este hermano mayor hermoso que me encanta y amo con todo mi corazón para que te ayude a administrar organizar tus finanzas y para que seas guardes esa esa comunión entre la prosperidad y la abundancia que esto tiene que ver mucho con la relación que lleves con tus padres si esta proyección energética de prosperidad y abundancia tiene que ver mucho con la sanación de tu transgeneracional cualquier patrón cualquier tema que tengas asociado al dinero de revisar de dónde lo adquiriste puedes 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 haberlo adquirido en el transcurso de tu vida de tu infancia de ese momento y ahorita se esté reflejando entonces tienes que ser muy consciente de qué patrones o actrinamiento sobre el dinero tienes para que tú puedas ver esa esa canalización del dinero tal y como tú la esperas viene un nuevo ciclo en donde puedes construir en pareja ese desarrollo para que te permita visualizar concentrar esa energía que tú tienes para desarrollar vamos a mirar qué más vamos a mirar qué cristal qué cristal puedes conseguir de este año para trabajar tu energía en general y qué consejo te da para ti aries solo descendente o venos de cristal para trabajar la energía y la proyección energética para aries 2021 vamos a ver qué nos dice y tenemos agua marina me encanta el agua marina y te dice así propósito vital divino mira si ves debes estar enfocada en tu propósito qué quieres hacer conocer comunica comunícate con tu interior escucha tu voz interior bueno yo que vine a hacer este mundo cuáles son mis dones mis habilidades y te dice confía en las señales en tu propia guía interior que te llevarán a un estado de satisfacción mira aries todo aquello que tú has querido como que tú sientes desde el corazón que lo que has querido hacer desde mucho de hace mucho tiempo incluso años aries este es el momento para que tú comiences a desarrollar este propósito vital divino aquellos sueños recuerda que todos somos diferentes todos tenemos un propósito diferente así que no debes estar enfocado no pero es que yo quiero de esto pero alguien lo hizo y fracasó no eso fue esa persona tú eres otra persona con tu energía recuerda que si está en tu mente se apareció por tu mente es porque lo puedes realizar de esto tener propósito fe y mucha energía y vamos con más mensajes del oráculo de la energía para terminar que nos dicen qué mensaje final nos dice para tu desarrollo y evolución háblanos para la energía y la proyección y evolución de aries energéticamente en este año 2021 y vamos a sacar la número 4 y la 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y tenemos bueno aquí si te sientes mira nos habla del dinero y nos habla de que tal vez sientas que estás atado atada de manos que no puedes hacer las cosas recuerda que eso es un estado mental es ilusión pero tú digas no yo sí es que lo siento real es que no puedo avanzar supera supera tu mente si esto es una proyección energética que te dice mira tal vez puedes sentirte así si te sientes así supera los no te quedes ahí porque una vez tú lo superes tú lo superes recuerda el arcángel metatron te permite visualizar estas proyecciones de dinero vienen ayudas socios que te van a facilitar tu progreso económico y recuerda siempre la unión familiar de conectarte con tus lazos con tus raíces para sanar todos estos patrones en temas de dinero así que te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura